Y en los últimos días el Parque Nacional Los Alerces en Chubut se vio consumido por las llamas. Ya estamos hablando de mil hectáreas de bosque quemadas. Ayer estuvo allí el gobernador sobrevolando la zona y también dijo que el primer incendio se ocasionó de forma intencional y que los responsables van a pagar voraz el incendio en los Parques Nacional Los Alerces de Chubut mientras compartimos con ustedes las imágenes del fuego, del humo que ya se llevó mil hectáreas y por supuesto todavía siguen trabajando los brigadistas allí para tratar de combatir estos incendios. Fue en la provincia de Chubut, el incendio comenzó el jueves pasado y ya consumió mil hectáreas. Además el gobernador se reunió para coordinar los esfuerzos de los brigadistas y los bomberos voluntarios que trabajan desde el jueves por la noche para controlar el incendio. Actualmente 31 brigadistas del Parque Nacional de la región centro del país se preparan para arribar las zonas afectadas. También se solicitó al Servicio Nacional de Manejo del Fuego que aporte otros 60 brigadistas para combatir el incendio y el gobernador dijo que el incendio se originó de manera intencional y advirtió que los responsables de haber iniciado el fuego van a tener que responder ante la justicia y ante todos los chubutenses. El mandatario anunció que ahora la prioridad es contener y controlar las llamas pero anunció que esta vez los responsables de los incendios la van a pagar. Bajo ningún punto de vista, fueron sus palabras textuales, este gobierno va a hacer la vista gorda frente a aquellos que por intereses mezquinos provocaron un desastre ambiental y pusieron en peligro a todos los vecinos de la zona.